La próxima administración municipal de Durango iniciará con finanzas saludables ya que se logró bajar la deuda significativamente durante tres años. Incluso así lo ha reconocido el alcalde saliente Jorge Salón del Palacio. No obstante, un municipio vive al día ya que el flujo monetario no es suficiente. En tal sentido, el presidente electo Antonio Ochoa Rodríguez aseguró que sí habrá retos financieros y se trabajará con lo que hay. Además, informó que este 31 de agosto tomará protesta como alcalde en el Auditorio del Pueblo, en el Parque Guadiana, a las 10 y media de la mañana. Si bien nos están entregando, por supuesto, y lo hemos dicho, una casa ordenada, sin deudas, también los retos son importantes. No hay el suficiente flujo de efectivo. Estamos conscientes de que vivimos. Vamos a recibir una administración municipal en buen estado financiero, en lo macro, con una responsabilidad en el tema del manejo de la deuda muy buena que hizo el presidente Jorge Salón, pero que también los dineros no sobran. Tenemos que ser muy eficaces, eficientes en el gasto público y sobre todo cuidar el dinero de todos los duranguenses. Es un tema de austeridad que viene en el cual será una prioridad para este gobierno, donde tenemos que cuidar el dinero de todos los duranguenses. El 31 de agosto a las 11 de la mañana, en el Auditorio del Pueblo, esperamos a todas las y los duranguenses, gracias, gracias, ahí en esta fiesta democrática, en el inicio de un nuevo anhelo, de un nuevo sueño, de un nuevo esfuerzo de todos los duranguenses.